Hola a todos. Hola. Bienvenidos a Papelería Carabanchel. Hoy tenemos aquí a nuestra experta en literatura infantil. ¿Qué nos vas a contar? Pues os voy a hablar de la colección de Barco de Vapor. Empezamos. Bueno, pues hola lectores. Hoy os voy a hablar de la colección de Barco de Vapor. Supongo que muchos de vosotros la conoceréis, porque es una colección que lleva muchísimos años en el mercado y muchos de nosotros, de los niños de hace 40 años, hemos tenido libros de Barco de Vapor en nuestras casas. Para los que no la conozcáis, pues deciros que Barco de Vapor es una colección de libro infantil de SM, de la editorial SM, que como os digo cumple este año 40 años, que está dirigida a niños de 6 a 12 años aproximadamente. Pues las cuatro series, por colores que hay, son la serie blanca, que sería este un ejemplo, La Cenicienta Rebelde, que está dirigido a niños y niñas de 6 años aproximadamente, primeros lectores. Son unos libritos con muchos dibujos, letra grande. La segunda, por edad, sería la serie azul. Tenemos aquí un ejemplo, La Geometría del Faraón, que es para niños de más de 7 años. Los dibujos siguen siendo de colores. Lo que pasa es que la letra ya va siendo un poquito más pequeña y el número de páginas va creciendo. La siguiente serie, sería la serie naranja. Aquí tenemos, mi nombre es Skywalker. ¿Skywalker? Tenemos aquí el ejemplo de, mi nombre es Skywalker. Y esto es para niños y niñas de más de 8 años. El número de páginas va creciendo significativamente y la letra se va reduciendo. Y cada vez hay menos dibujos, aunque sigue siendo dibujo muy colorido, como veis por aquí. Y la última serie, es la serie roja, para lectores avanzados, de más de 10 años. Aquí tenemos un ejemplo que es Un Abuelo Inesperado. Estos ya son libros serios. Los dibujitos ya van reduciéndose, la letra ya es muy pequeñita. Son las principales diferencias. Los temas también van cambiando de una serie a otra, según la edad de los niños. Pero hoy en concreto de lo que os quiero hablar es de dos libros. Uno del comienzo de la colección, que se llama Aniceto, el vence canguelos, que es del año 1981. Y el otro es La Niña Invisible, que es un libro que acaba de salir este mismo año, en 2018. Pues os empiezo a contar algo de Aniceto. Este libro, que como os digo, es del año 81. De hecho, lo tengo aquí. Esta es la edición del año 81, porque yo lo tenía en mi casa y lo leí en aquel entonces. Y esta es la edición nueva. Que veis que además el dibujo sigue siendo el mismo. Ha cambiado un poquito el diseño, pero los dibujos interiores son exactamente iguales. Y es un libro por el que ha pasado muy bien el tiempo. Han pasado más de 30 años, pero la historia sigue siendo muy actual. Algunas cosas nos llaman la atención porque ya están un poco pasadas, pero es un libro que se adapta perfectamente también a los nuevos tiempos. Y este libro cuenta la historia de Aniceto, que es un chaval súper imaginativo, al que le pasan muchísimas cosas a lo largo del día. Y el libro mezcla su vida real, en su casa, con las cosas que le pasan en el colegio y las cosas que le pasan en el barrio, con las cosas que él imagina, porque se pasa la mitad del día en las nubes. Es un libro que se divide en capítulos muy cortitos y que es muy fácil de leer. Este libro en concreto es para niños a partir de 7 años. El otro libro es La Niña Invisible. Es un libro que ha ganado este año el premio Barco de Apor, en el año 2018, escrito por Puño, que es un dibujante reconvertido actualmente en escritor. Y que cuenta la historia de Troj, que es una niña de una tribu, la tribu de los invisibles, que no se contenta con el papel que le ha dado su tribu por el hecho de ser mujer. Ella quiere experimentar, quiere descubrir el mundo, mucho más allá del papel que le tiene su sociedad asignado. Y es un libro realmente bonito, que se lee muy bien, son capítulos muy cortitos y es un libro recomendable no solamente para niñas, sino también para niños. Pero es un libro, la verdad, que precioso. Los dos libros, tanto Aniceto el Benzecanguelos como La Niña Invisible, los tenemos disponibles en la librería. Aniceto cuesta 8,20 y La Niña Invisible son 8,50. Aparte de estos dos libros, tenemos una gran selección surtida de todas las series de Barco de Apor, de los diferentes colores y están todos alrededor de los 8 euros. O sea que, como veis, es un libro de calidad muy económico. Pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta el próximo día, que os traeré muchas más novedades y os contaré más cositas y curiosidades de los libros infantiles. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, ha sido un poquito diferente esta vez. Esperamos que vuelvas más veces a contarnos más cosas de literatura infantil. Seguro que sí. Y si os ha gustado el vídeo, pues nada, suscribiros, compartirlo, dejarnos vuestros comentarios y nos vemos pronto. Hasta luego, hasta otra.